Título inspira a Charles Chaplin, personaje de actor cienfueguero, periodista Marley de Muñoz, cámara Yandy Santana, entrevistado Joel Pérez Ruiz, actor de Teatro de los Elementos, locutor en set. El cómico más popular del cine y uno de los artistas más trascendentes de toda la historia del séptimo arte, Charles Chaplin, inspira el personaje de Mimo Clown que interpreta el actor cienfueguero Joel Pérez Ruiz. Conozcamos la siguiente historia de vida de uno de los integrantes del grupo Teatro de los Elementos. Música Me acojo a Chaplin como hubiese escogido creo que también a Ferdinando, a los grandes mismos como Marcel Marzó, pero Chaplin trabajó siempre en blanco y negro y para los pobres. Música Me he podido pasar la experiencia yo mismo en los cerros de Colombia, en Medellín, trabajando para los más pobres. He trabajado también en los cerros de Caracas, en Anzuate, en Barina, en Portuguesa, en diferentes cerros donde los más pobres de Venezuela, de Colombia, han podido disfrutar. Donde también he trabajado en barrios pobres de Francia. Música Muchísimos no lo conocen. Es para ellos como algo nuevo, principalmente para los niños. Y es una lástima, ¿no? Que no tengan esa suerte de conocer al gran maestro que fue de la pantomima, que lo disfrutó el mundo entero y que todavía con los años lo siguen disfrutando. Música Y para mí eso es, ya es mi amigo. Estamos jugando con el público, estamos jugando con lo que sucede en el momento. Y para nosotros es algo bueno, alegre, donde es un mundo tan arreciado por las guerras y eso, ¿no? Y creo que también buscamos eso, buscamos alegrar ese momentico en ese público que nos está mirando y los dos nos sentimos muy contentos. Yo también pasé casi parte de algunos detalles en mi vida, como su historia, ¿no? Él fue pobre, pasó una niñez bastante, no en la calle, pero bueno, bastante suelta y yo también pasé mis momentos en la vida. Por eso yo me identifiqué mucho más con su persona también. Música No quisiera imitarlo a él, no quiero ser el personaje de Chapman. Pero sí quiero tenerlo conmigo. Este Chaplin, este personaje, se va a mantener conmigo, bueno, hasta que me retire del arte. Y seguirá siempre, ¿no? Ese, como te dije, ese es mi recuerdo. Música